Esta pregunta fue realizada por Ana Carolina de Fonseca, se dice de esta forma. ¿Con qué personaje de la historia sientes identificación y por qué razón? Bueno, muy buenas noches, primeramente. Con una de las personas que yo siento más identificación es con Juan Pablo Duarte. Porque gracias a él descubrimos lo que es Hispanoamérica y si no fuera por él quizás la tierra todavía no estuviera descubierta nuestro continente. Gracias.